Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Queridos seguidores, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sorprende a todas las mujeres de Alili İbrahim Ceyhan. Si desea obtener mas información sobre Slatürkoglu y Alili İbrahim Ceyhan, mire nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Nuestros queridos seguidores, Alili İbrahim Ceyhan, İslatürkoglu, los actores principales de la serie de televisión Emanet, se hicieron famosos y queridos no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo. Amaban este amor no solo porque interpretaron con éxito los papeles de la serie, sino también porque les gustaban sus personajes. Ellos también merecen este amor. Como saben, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este día es muy especial para las mujeres de todo el mundo. Sin embargo, también es un día especial para muchos hombres comprensivos y valorados. Alili İbrahim también dio un mensaje para este día especial. En su mensaje, felicito este significativo día de nuestras mujeres, quienes son la corona de nuestras cabezas y las artífices de nuestro futuro, y les deseo salud, felicidad y bienestar. Si pudiéramos ver el mundo a través de los ojos de nuestras mujeres, el mundo sería un lugar mejor. Feliz Día de la Mujer a todas nuestras mujeres. Esperando avanzar con los pasos más rápidos y seguros en nuestra sociedad, donde la mujer ocupe el lugar que le corresponde en la vida cultural, económica y política. Feliz Día de la Mujer. Dijo. Estamos de acuerdo con estas palabras, que son significativas para muchas mujeres como Sila, y celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer de todas nuestras mujeres. Bienvenidos. Queridos amigos que muestran amor por Sila y Halil, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen las noticias sobre Halil y Sila. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Mantenga las notificaciones para ser el primero en mirar, recibir notificaciones de nuevos videos. Mantenerse saludable. Adiós.